Muy buenos días, Ecos Today es presentado por ProduBanco Grupo ProAmérica. Hoy es jueves 27 de febrero. En economía y finanzas, la disminución en el consumo de China por el coronavirus afectará las exportaciones ecuatorianas. El gigante asiático es nuestro principal destino de ventas externas no petroleras. Si bien hasta el momento no hay una reducción en el volumen exportado, en marzo y abril se sentirán los efectos. Y lo que está sucediendo ahora es que hay una demora en la logística, tanto de entrada a China, es decir, de contenedores con carga de importación hacia China, incluyendo la de Ecuador, pero no exclusivamente, y también la carga de salida, es decir, exportaciones que China realiza al mundo. En negocios, las empresas de servicios de salud registraron ingresos por 1.195 millones de dólares en 2018. Este sector representa actualmente el 3,5% del PIB y proyecta un crecimiento del 1,6 para 2019. Entre los principales actores están Hospital Metropolitano con 67 millones en ingresos, seguido por Beris con 43 millones y Hospital Bozández con 38 millones. En sostenibilidad, en el marco de líderes por los ODS de Pacto Global Red Ecuador, UNASEM presentó el documento La Economía Circular en el Entorno Empresarial, que permite a las organizaciones aportar con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 9, Industria, Innovación e Infraestructura. Durante el evento, la empresa también anunció renovar su compromiso de liderar este ODS durante 2020. En disrupción tecnológica, científicos de las universidades de Vermont y Tubst crearon los primeros robots vivos hechos a partir de células madre de ranas, los Cenobots. Llamados así en honor al animal del que proceden, miden medio milímetro, lo suficientemente pequeños para viajar dentro del cuerpo humano. En tendencias, CEDEMI ha marcado tendencia por sus soluciones integrales e innovadoras aplicadas a la construcción de proyectos de infraestructura. Para esto, incorpora tecnologías que satisfacen la demanda de diferentes industrias y garantizan una gestión especializada. Además, cuenta con la certificación ISO 9001-2015, sello internacional que responde a una rigurosa planificación, seguimiento y control total de producción y proyectos. Wall Street registró una ligera recuperación después de reportar caídas de más del 6% desde el lunes, debido al temor de que el coronavirus se convirtiera en una pandemia. El Dow Jones, que cayó a 1.900 puntos hasta el martes, creció 0,11%, el Standard & Poor's 500, 0,60% y el Nasdaq, 0,40%. En los commodities, el petróleo WTI bajó hasta 49,39 dólares el barril. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Promérica. Recuerden seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Nos vemos en la siguiente edición de Ecos Today, el poder de la información.